de Linares. El motivo de esta convocatoria es para la presentación del sexto certamen benéfico Ciudad de Linares, que lo organiza el coro Recuerdos del Alba de Linares. Nosotros hacemos a modo de embajadores la presentación de todos estos acontecimientos culturales que están llenando nuestra ciudad de ilusión, de elementos culturales, de teatro, de música, de magia. Todo y cada uno tendente a hacer a los linarenses mucho más felices, pero sin duda también en muchos casos, como es el caso que hoy nos ocupa, para aportar este granito de solidaridad que, como después les explicaré, está en el trétano de esta actividad. En la mesa me acompaña Paco Palomares, Francisco Palomares, que es el presidente de la asociación y director del coro Recuerdos del Alba, el organizador del evento. Y también a nuestra querida Ángela García, que, como todos ustedes conocen, es la presidenta de la asociación de Alzheimer, Conde García de Linares. Ellos son los auténticos protagonistas de esta noche de cultura, de espectáculos, de cante, de baile, que después Paco nos va a pasar a relatar y de las que nosotros, desde el área de cultura, nos sentimos muy honrados de promover, de proteger y de impulsar para que no nuevos elementos culturales enriquezcan nuestro día a día en Navidad, sino porque a la vez sirven como para reforzar la fortaleza y la visibilidad de todos estos colectivos que trabajan durante todo el año, vertiendo su arte en todos los acontecimientos culturales y efectivos para los que son reclamados. Y, sin duda, es un eslabón más del amplio espectro, de la amplia cadena de la gran fortaleza que esta ciudad tiene culturalmente hablando. Nos sentimos honrados, satisfechos y muy felices de que este nuevo certamen se pueda celebrar en torno a la fecha de la Navidad, concretamente el 28 de diciembre. Y yo no quiero contarlo todo. Aquí quien lo tiene que contar son los auténticos protagonistas del evento, como son Paco y Ángela, porque si lo cuento yo ya no tiene tanta magia. Por eso le damos las gracias a ellos, a ambos. La enhorabuena a Ángela por ser capaz de promover todas estas iniciativas que tanta fortaleza y tanto corazón suscitan e implican a estos colectivos culturalmente tan poderosos y tan generosos. Y, nada, encantados y felices de estar aquí abrazándonos a los dos en una mesa que solo pretende, pues eso, promover actividades culturales para beneficio de las personas. Las promueven las personas que saben hacer cultura en beneficio de las personas que lo necesitan. Y esto siempre es un trinomio, sin duda, poderoso y benévolo para todas las personas. Bien a todos que dentro de toda la actividad, la agenda que realiza el Coro Recuerdo del Alba durante todas estas Navidades, que ya hemos comenzado estos días atrás, y que este certamen queda encuadrado dentro de todo un calendario de actividades que estamos realizando. El próximo día 26 estaremos por las calles también del Centro Comercial Abierto, realizando nuestro tradicional pasacalles navideños, cantando rodeado de toda la gente que visite nuestra ciudad en estos días de fiesta. Y, bueno, pues tenemos el día 26, este certamen es el día 28, el día 30 que también estaremos visitando la clínica de Nefrolinares, cantándole a las personas que están allí con diálisis y algunas otras más actuaciones que todavía quedan por confirmar y que también quedan enmarcadas dentro de ese calendario de actividades navideñas que realizamos desde el Coro. En el que presentamos ya nuestro certamen benéfico Navidad en Linares, que organizamos desde el seno del Coro Recuerdo del Alba de Linares. Es ya una cita consagrada, puesto que este año es su sexta edición. Sexta edición, además, que celebramos dentro de nuestro quinto aniversario que estamos cumpliendo desde el pasado 26 de abril hasta el 26 de abril del año que viene. Y, bueno, es una cita, como ya he dicho, consagrada, con muchísimo esfuerzo, muchísimas ganas, muchísima voluntad, vamos haciendo cada año. Y, bueno, pues como todos ustedes saben, cada año es beneficiaria una asociación distinta y, bueno, tras haber valorado la posibilidad de hacerla para alguna, este año decidimos que fuese la Asociación de Alzheimer y Demencias Afinas con de García de aquí de Linares la beneficiaria de la totalidad y la recaudación de la venta de entradas de este certamen. Como bien decía Ángeles, la realización del certamen será el día 28 de diciembre, sábado, a partir de las siete de la tarde en el Auditorio El Pósito. Y, bueno, la venta de entradas tiene un precio de tres euros, un precio simbólico con el que se pretende, pues, ayudar las necesidades que tienen que cubrir esta asociación, a la cual ya hemos visitado, nos han enseñado sus instalaciones y, bueno, hemos visto sus necesidades. La venta de entradas en el cartel, que ahora veréis todos, pues, se pueden adquirir o bien en la misma asociación, en la Academia de Baile de Maricarmen Ortega, en la tienda Macré, en la calle Canalejas, Calzado y Sacio, o bien a través de los componentes del Coro Recuerdo del Alba o nuestras redes sociales. Dar las gracias al ayuntamiento también, pues, por colaborar con nosotros, por estar también a nuestro lado, ayudándonos y apoyándonos en esta iniciativa, como hemos dicho, que cumple ya, pues, seis años. Este año, los participantes, hemos querido también renovar un poquito la participación de los grupos y, bueno, contamos con una Academia de Baile de aquí de Linares, la Academia de Baile de Maricarmen Ortega, que ya nos ha acompañado algunas veces, el grupo Entre Pinares, también de aquí de Linares, el Coro Rociero, Entre Dos Madres, de Torre Perogil, el Coro Romero Mejorana, de la ciudad de Bailén y nosotros, el Coro Recuerdo del Alba, que cerraremos el acto como anfitriones del mismo. Me queda dar las gracias también a todos los patrocinadores que han aportado su granito de arena para cubrir también ciertos gastos que conllevan la realización de un festival, de un certamen como es este. Vienen todos en el cartel y podrán verlos. Y, bueno, pues, a todos ellos, a la asociación, al ayuntamiento, pues, darle muchísimas gracias por apoyarnos, por darle fuerza, darle cobertura también a todos ustedes a este certamen y a disfrutar muchísimo esa tarde, ese 28 de diciembre. Veremos baile, veremos música y, bueno, pasarán una tarde navideña junto a todos los lindarenses que quieran acompañarnos, pues, estupenda. La asociación Arceime tenía conocimiento de estos certámenes, pero la sorpresa fue que este año se acordaran de nuestra entidad para ser la beneficiaria de esta gala. Un día, pues, llamaron a nuestra puerta los representantes del Coro Recuerdos del Alba para notificárnoslo. Uno de nuestros intereses, primero, era que nos conocieran realmente. Para nosotros pierde significado el hecho de que alguien nos dé una colaboración sin realmente conocer lo que hacemos y para quién lo hacemos. Ellos, efectivamente, visitaron nuestras instalaciones, conocieron nuestros espacios, conocieron nuestra labor y creo que para ellos fue gratificante el hecho de poder colaborar, porque, además, no solo en la cantidad económica, sino también nos ayuda a sensibilizar y a visibilizar a un colectivo como el nuestro, que aún necesita de estas proyecciones. Así que, nuestro agradecimiento por acordaros de nosotros, nuestro agradecimiento al ayuntamiento, porque siempre está dispuesto a colaborar en certámenes y en actos benéficos. A vosotros, por cubrir este evento, porque muchas veces lo que no se ve y no se conoce no existe. Así que, agradecida de veros aquí una vez más frente a nosotros. Gracias. 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 Gracias.